Buenos días, estamos depurando esta serie, haciendo capítulos completos de determinados problemas que pueden presentarse para docentes de matemática. En esta entrega vamos a explicar cómo simular la multiplicación de dos letras en Excel. Comenzamos configurando nuestro espacio para las letras a multiplicar. Las letras de prueba las generaremos aleatoriamente con los códigos correspondientes. Estuve intentado meter el comando carácter, olvidando que estoy trabajando en la versión en inglés. El comando es char y el argumento es un número aleatorio entre 97 y 99, los códigos de las letras a, b y c. Si usamos el comando concatenar, simplemente, se unen las letras en un orden específico, simulando el producto algebraico. Esta es la opción menos recomendable. Tendremos resultados poco ortodoxos cuando las letras no quedan en orden alfabético y cuando las letras son iguales. Comenzaremos resolviendo primero el caso cuando las letras son iguales. Necesitaremos la ayuda del carácter de exponente al cuadrado, que tiene código 178. Usamos la función lógica SI. En esta la prueba lógica será cuando las celdas evaluadas contienen la misma letra. Si esto es cierto concatenaremos la letra con el exponente cuadrado. Si esto es falso, haremos que momentáneamente, la función no haga nada, solo enviará el mensaje de falso. A continuación haremos la rutina para evaluar el caso cuando las letras son distintas pero haya que ordenarlas. Usamos la función SI nuevamente. La evaluación se hace buscando el caso en que el código de la primera letra sea menor que el de la segunda letra. Si esto se cumple se concatenan las dos letras en el orden que aparecen. Si lo anterior no se cumple, el comando concatenará las letras colocando primero la segunda letra y luego la primera. Ahora que ya tenemos ambas rutinas, vamos a combinar las ambas en un solo comando. Vamos a modificar la primera rutina. En el espacio donde enviaba el valor falso, vamos a hacer que la función coloque un espacio, indicado por un espacio entre comillas dobles. Ahora usaremos como ayuda Notepad o Vlog de Notas. Para combinar ambos códigos, copiamos nuestra primera rutina, la cual evalúa cuando las dos letras son iguales. Luego tomamos el código de la segunda rutina, la cual evalúa cuando las letras son distintas, e insertaremos ese código en el primer código, sustituyendo la parte donde se hallan las comillas. Ahora pegamos el nuevo código en una nueva columna y probamos el resultado. Vemos que funciona perfectamente, evaluando las tres situaciones a encontrar si simulamos el producto de dos letras. Esta es una forma correcta para combinar dos instrucciones lógicas de tipo SI en una sola rutina. Gracias por vernos, y sigan viendo. Gracias por vernos.